Unmuted Yo te traigo hambre Cuando me desvelo me da hambre Y si como se me quita el sueño Yo te hago que ir a trabajar y... Ah no vayas mañana La casa invita Yo te cubri Miren la simona es 17 eh Y el de Haka 79 Si pero pueden ser cuentas grifo Otra vez no traen tanque tanque Saludos camarada El de Haka si es un buen tanque no? 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 Si pero... Es como D.Va es soft tank No tanquea tanto Y nosotros traemos a Nubarak y a D.Va Es mejor así Y me traen a mi chulo Como que vienes mis dos estates No? No? Cuatro Tres Dos Uno Que empiece la misión Y se me traen a mi chulo Ah dale aquí sigue a Jhin Tu este... Ahí Lidan el tradicionero Tú síguelo Yo voy a hacer campamento Justamente en dos minutos Ah no? Entonces sigue a... Malfurrion Si, que siga a Malfurrion Yo voy a hacer el campamento En cuanto ya este Luego lo voy a hacer Aquí esta Lunara y Nacivo Agua se transforma Bueno entonces resulta que no le puedes ganar Que te coñes ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? No, no puede curarte, estás muy lejos Una curadita Tú vete, tú vete Me pasaron el veneno Changos No salgas rampas porque te vuela la Lunara Aguas eh, voy a hacer campamento El de nosotros, el de dos Oye, si Lo que estaba pensando el Chapelle Es que estamos mal acomodados Sí Porque allá no tienen DPS Son un tanque y un healer Ok Tengo que volver Necesitamos ayuda acá Ok, viene el Chapelle Si, Chapelle se va a bajar Se va a bajar Chapelle ¿Esto es campamento más rápido o no? Por favor Ya casi lo acabo Ya casi lo acabo Ahí llegó Chapelle Ahí te curo Hay que entrar eh Ya entre las minas Voy a hacer las de la... Bueno Uy, ta... Por Kalimdor Desgraciados patéticos Sí, se han pegado ¿Quién está...? No, no, no Le falle, Egin Le apreté antes Ah, viene de Haka y esos... Me cuento, me cuento, me cuento No sé quién Que así sea Intentificen en ataque Oh, mira, salvada Ahí está tu curación La que querías Cuidado cuando... Muy bien, vamos Creo que va atrás de ti Creo que va atrás de ti Ok Se acaba de salir de Haka Hace el... Hace el boss Nacivo eh Nacivo Nacivo abajo Mana Para ti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien Ahora hay que tener cuidado, amigos No se dejen matar Voy a ir al top Voy a ir al top Silvan abajo Si, Silvan abajo Traten de ir abajo Si, Silvan abajo Traten de ir abajo Desgraciados patéticos Aquí, viola Ehhh, mate a Lunara Ah! que p... Ah, Wazer, tenemos 3 frente a Rumpage Tenemos tres ahorita Si Voy llegando Por Detroit Muy bien Si Aquí tengo a uno Yo metré el Rigger, voy a defender el top por el boss Acercate para darte mana y... Ya solo nos rompió la reja del boss Voy a tratar de levantar aquí arriba Regresar, amigo No tengo mana, no tengo mana Bueno Super Yo creo que hay que volver Ya no tengo mana Super bien Hacemos estos de aquí arriba Y regresamos a base Bueno, yo Ahorita la rompemos No tienen para hacer mula, creo Están tres acá Cuando se suban, me avisan No, tenemos tres... Ya subieron dos Ya subieron dos Bueno Cuidado aquí abajo Yo voy a ir para allá Rampage abajo, abajo, amigo Ya tiraron... Ese desgraciado me mató Están pushando como locos Si Pero es que con ese pueden pushar muy fácil Si Alguien tiraron un beso a la torre de abajo Si, vamos Con cuidado eh, seguro Mira, están los dos arriba pero... No, no No, el tampoco lo pude sonar Si Yo los ralentizo un poco Puedo ralentizarlo Si, si vi, se ralentizó ¿Qué hicieron? ¿Has damos este entonces? ¿Cómo ven? ¿Tranquilidad o Scylla? Vamos, son buenos No puedo, no puedo meterle... Es porque soy gordo, te estoy estorbando Que... que... tranquilidad No puedo meterse No puedo meterse No puedo meterse ¿Dónde están amigos? Voy a... arriba Delenar ¡Ah, sí señor! ¡Bueno Chappel! ¡Orale! ¡Orale! ¡Sí! ¡Gilder asesinó! ¡Sí! ¡Gilder asesinó! ¡Agarre a Cocoon! ¡Voy a quitarles a... de Hacker! ¡Sí! 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 Hay que entrar Hay que entrar Yo llevo el 5 Muy bien amigos Solo estén atentos ¿Dónde? Ok, ok Ok, ok No, esos de... sí Los de abajo... ¿Viste? Están todos... A ver, a ver, a ver No digo que... Teo, Rampage, que te junten... Con Malfurion, güey Síguelo todo el tiempo Nooo... Perdón... Estaban... ¡Aaah! Sí, güey, perdón No es... No, pero tenemos más... No, pero tenemos más... Hagan campamentos... No, tenemos más... sí Ven, ven Rampage... Acompáñame Yo hago este sol... Es que ese que traes no es como nada bueno para empujar que arreglame ¡Vivense! ¡Y destruyan a sus enemigos! Aguase... Ya llego, ya llego Cuidado, eh... Juntate con Malfurion, que está ahí arriba Bien, bien, venganza, gracias, gracias No... Vamos, hagamos el de arriba entonces Cuidado, 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 ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame Chis, puto veneno Es hijo de... Me... Pero le gane el campamento No... Ya defiende el boss No tema... Es regresar ¡Despídate de ese fuerte! ¿No? ¡Despídate de eso! No... Aquí estamos, chaval, aquí estamos Muy bien, amigos, muy bien Ahora, juntete, Rampacho, otra vez ya, deja ahí Que ahorita van a ir por ti, que te están viendo Juntémonos ya Se salen... Veinte segundos Es el campamento más rápido Es el campamento más rápido Aguas, ahí los ven Ahí te ven... Sí, pero... Esa es la idea Vamos, vamos, vamos El Vanna sin Lunar realidad Y vamos a matar a Top Vamos, vamos... ¡Tengo el ataque! ¡Gracias! Los tiré antes Bueno, pero igual se maría No, no, no sé si lo puedas sacar ¿Lo podré sacar? No, yo he intentado. Bueno, no sé. Yo he intentado y no me dejo. A ver, ahorita lo intento otra vez. No, pues bueno. ¿Abajo? Sí, totalmente. No sé quién tomó este. ¡Oh! ¿Los agarraron, amigos? ¡Oh! Es la que te salvé. ¡Oh! La neta, sí. ¡Ey! ¿Están detrás de nosotros? Sí, sí, sí. Voy a hacer ese campamento. Vayan ustedes a las minas, yo voy a hacer ese campamento. Hay que tomar la visión y luego... Así fortalezcan a su gol, ¿eh? Deja que está por aquí. Está arriba. Va, quiere tirar a la fuerza. Puto. No, no te vas a salvar, perro. No te vas a salvar, perro. No, güey. Le damos una... Cuidado. Amigos, fíjense. Estamos aquí. Rampard, estamos junto a ti, peleando. ¿Dónde se va a ver la transversión? Super. Hay que hacer el... Vamos, fíjense. Vamos, fíjense. Vamos, fíjense. Cuidado Rampage. Cuidado. Y te curo. Estar leyendolos Aguas, aguas te va a matar Voy a top para defender porque el nasivo creo que hizo un campamento, o si no lo hago yo Pero abajo, esta la silvana ¿Está empujando carril? Si, ahi esta Y... Y se te fue ¿Por qué? ¿Dónde vamos a hacer esos rampas? Ja, pinche de jaja cara de perro No te pegues tanto hasta detrás porque si no te van a empezar a pegar a ti Voy a defender el boss de top Si, super super El, los bosses y los minions le... El que este mas cerquita, si hay un minion mas cerquita Cuidado ahi estas arriesgandote rampa No los ninos de aquí No los nomes de aquí No, vamonos Estamos solos Voy para allá, voy para allá Su, subete la montura rampa Lo bajaste bien Rápido a ti es Es el de alcance a tunear cuando... Si voy a teletransportar La caché Me estoy acercando pero estoy casi muerto Tengo silencer, cuanto quieran A mi dame un heal Y una mana, ¿tienes una mana? Vamos, vamos, vamos por ahí Estoy el wey solo Los enemigos no pegan No sé si puede suicidarse Tengo manos, no tengo para cuidarse Aguanta, aguanta, aguanta Si me la quebró la desgraciada Nice, nice Cuidado, cuidado, regresa, regresa Uhhh, te metiste mucho, gracias Vamos, 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 vamos Si, pero tiene cooldown Si, pero tiene cooldown Voy a hacer el campamento de aquí arriba Cuidado ¿Tienes mana? ¿Pueden ayudarme? Si, síguete derecho Síguenos Derecho amigos, síguense derecho Eso Ya, ya lo lograron Ya se metieron, eh ¿Por qué se metieron? Pero volvió a salir Tengo mucha amistad Tengo mucha amistad A ver, van a ir por ti, Jin Cuidado No, no Ya no, no Ahora, Travis Juntense al centro Hay que ir a los de tope Vamos a ir a los de tope Pueden ir a los de tope Allá estamos, sí estamos También estoy moviendo No, mierda, 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 mierda Lástima que no Hijo de su madre, me morí Es que entraron los más flacos primero, güey O sea, estuvo pesado, vamos, guardan, corran Si, entraron Malfurion y este perder primero Sube bien, sube bien, amigos Me están jalando, me están jalando Si, si, es un poder de ese Buena, Chapelle Es su ultimate, ya están las minas, eh, pueden entrar From the shadow Son dos, contra tres Si, las sombras protectoras Várense juntos No, rampa y regresa Andale Vete a curar Si, vete a curar No, yo no hay merc, si los terminaron los minions Super, super Tengo años, perro Troveche, aproveche No quiere decir nada, pero fui yo Voy a entrar por aquí, Chapelle Yo también voy para allá Si, también en camino Si, también en camino Vamos a ver una pelea dentro de Rampage Juntete Voy Están arriba De donde no era De donde no era Vamos a ir al boss Vamos a ir al boss 50 veces, agarra a fuego del Rampage Ah, va a ser Ahí voy, ahí voy Vamos a llegar Ah, aquí en silence Nunca se va a tirar el boss Estuvo bien, estuvo bien La verdad no hicimos un mal boss, eh Fue bueno el boss Si, estuvo bien Vamos a hacer los de bot Si, ahí estoy en camino Aguas, eh Por ahí Si, estuvo bien Si, estuvo bien Si, estuvo bien Vamos a hacer los de bot Si, ahí estoy en camino Aguas, eh Esto fue genial Si, estuvo bien Si, estuvo bien Voy a limpiar El campamento de arriba Yo lo puedo limpiar solo Ahí abajo Ahí voy, ahí voy Dale Buenas Buenas Patético desgraciado Cuidado Podiblock, podiblock Excelente 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 ¿Quieren romper el de abajo? Podríamos ir por Core, solo está ese wey. ¡Mátalo, Jizz! ¡Mátalo! Ahí maté al lustro de los malos. Ah, bueno. Vamos por Core, amigos, denle algo. Dale, tengo escudo. Entra por abajo. ¡Mátalo! Denle al Core, al puro Core, al puro Core. La veloz. No la escuqueré. Un dispara a todos. ¡Eso, amigos! Ey, amigos, ganamos todos. ¡Bárbaro! Súper bien, la verdad. Estuvo re bien. Eso que se estaban aplicando con Mercs y así, eh. Sí, Chappell, te rifaste. Sí, Chappell, te rifaste como no. Gracias, muchachos. Gracias. Oye, Rampache, vas re bien, wey. Vas re bien. La verdad que sí. Güey, ya. Juega con esa. Juega con esa simple. Intenta con Zagara porque es muy divertida, pero... Juega con esa, wey. Le haces re bien. Pero el gusto sí. Sí, Simón. Fácil de usar. Y es el ultimate que agarraste. Si te metes ahí, te curas así al máximo y tú puedes salir. Puedes poner varias partes del mapa. Eh, un chest. Ya tengo voces. Entonces, aquí está lo mismo. Vamos a subir en general. Lo que yo creo. Vamos a subir. Bien. Lo que hacemos. Lo que hacemos es un montón. Gracias.